Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Se dio inicio al 12º Campeonato Municipal de Fútbol Interclubes de Primera Categoría en el Municipio de Pueblo Nuevo, con la participación de 12 clubes de la zona urbana y de la zona rural, donde sábado y domingo vamos a estar disfrutando del talento de cada uno de estos deportistas que se inscribieron en este certamen deportivo. El encuentro inaugural se llevó a cabo entre los clubes El Prado, actual campeón, y el Club Toche, quienes estuvieron dando inicio a este certamen deportivo que va para el disfrute de toda la comunidad del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.